La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tu hierba mate legendaria Y la selva milenaria De mil especies centenarias Feliz tus campos transite Con su aroma de flores De guavirá y niño azote Con el supremo cuidado Allí habían andado Por los verdes espartillares De un ambugo a su goñite Y variados ejemplares De los edénicos lugares Jujirupá, arroyo manso Con su hermoso remanso Guarda recuerdos de infancia Zambullidas de la barranca Descubos alto mortales De nuestras tardes estivales Colonia feliz de Azara Su centro urbano fuiste Y su dirección tuviste Campo grande, kilómetro veinte Romero fue paso falso Grupo del trabajo Tatillupá, tatillupí y su salto Primera y segunda represa De aquella grande empresa La industrial paraguaya Quedaron con Atlántida Toda esa inmensa ribera Paso Itá, holando fue Mi paso obligado fue Puerto Pengo Y sus maromas Donde el repuntero asoma Para Calla Cue De serenatas En madrugadas En madrugadas Insensatas Descabezando El estero Piquete Cue Y el terotero Puerto Tacuru histórico Fátima Tacuara Del jangadero Puerto Embalse De la madera Remanso Como a Rancho Potrero A Caralmila Mi claula Barrero Campo Aguara Salva Donde crece el Guavirá Hernandarias Hernandarias Río A Caralmila Río A Caralmila Río A Caralmila Caudaloso Que descarga Impetuoso Río A Caralmila Río A Caralmila Más Genuinas Como el mismo sol naciente Trajo la luz en el este Y gracias a esa corriente, un progreso sorprendente Hoy todo es diferente, ya eres ciudad pujante Eres madre generosa, de pueblo y de ciudades Y entre todas tus bondades, seguiste tus heredades La evolución de la vida, cambió tu fisonomía Conciencia y tecnología, donde fueron tus yerbales Cubren praderas y trigales, y los extensos ojales Alimento para el mundo y agua dulce en lo hondo del acuífero guaraní Que corre en lo profundo, del suelo de mi país A ti te dejo mi canto De tu rango departamental, de antigua capital Hoy eres el reina radiante de la energía continental En ti se hacen tal gigante y taipú Vinacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!